La historia contiene desde ficción, después de este perimetraje que era para darle vida a mi disco, a mi proyecto musical de CECAM, de ahí nació la idea original, quizás muchas personas quieran sentarse en la sala a ver una película de la vida de CECAM, y la manera en que nació este proyecto es, yo hice un disco en solitario, de temas que la gran mayoría de la gente que sigue en música le gusta, que es el rap gamestar, el rap que habla de la calle, tenía mis últimas temporadas, mis últimos discos habían sido muy comerciales, con ritmos muy comerciales, sonidos para la radio y todo esto, y el público en del gran me estaba pidiendo a ese CECAM que ellos conocieran, haciendo rap de pandillas y de estas cosas. Me dediqué el tiempo a sacar 10 canciones con estas temáticas, siempre que hablo de estas temáticas, tiendo a ser muy autobiográfico, hablar de situaciones que yo viví o que yo pasé para que suene la realidad, no me gusta estar inventando cosas tampoco que yo no soy. Y logré sacar estas 10 canciones, entre estas 10 canciones hay una sola colaboración con mi hermano de sangre, mi hermano que cada fallece hace un mes, que más descanse, hay una sola colaboración en este disco, le dimos un orden al disco de manera que para estas 10 canciones, en lugar de yo hacer un video para cada canción, hice un video para todo el disco. Entonces, en la película no hay diálogos, son muy pocos diálogos, la película inicia con el intro de mi disco, pasamos a la primera canción de mi disco, hay un diálogo de dos o cuatro líneas, empieza otra canción, otra canción, diálogo de dos o tres líneas, otra canción, es un musical, un medio metrano musical, tú te sientas en la pantalla y ves una historia, te empieza en la primera canción y termina en la última canción del disco. Esa fue la idea de este proyecto. Esto fue grabado hace más de dos años, por cuestiones de la pandemia, no se había podido lanzar, le llegó el guía dos años más tarde y se está lanzando. Mucha gente como que tiene esa perspectiva. De ahí nos nació la idea que terminando este proyecto tenemos que hacer un documental, una docu-serie o una película basada en una vida real para complacer al público cuando se quiera la pantalla. Gracias. Gracias. Acomiándote con gente de las del cine, del espectáculo y que has crecido poco a poco y que te has posicionado. ¿Qué le podrías decir tú a la juventud que hoy, a través de redes sociales, del YouTube, quiere ser famosa, quiere lanzarse al estreñato? Tú que ya lo has vivido en todas esas secuencias, ¿qué le recomiendas, qué le aportas, qué le dices a los jóvenes que hoy están presidiendo tu sueño? Mira que yo tengo ya 34 años cumplidos. Creo que la generación que ahora está reventando el internet son los adolescentes, los veintitantes, ¿sabes? Inclusive hay tendencias. Yo no tengo TikTok, por ejemplo. Yo no soy sartico, ya está. Me identifico con ese tipo de personas. Mi carrera inició en el 2012, cuando todavía no existía YouTube, no teníamos redes sociales. Y inicié mi carrera haciendo rap porque me gustaba hacer rap. No gustaba los números, no gustaba los views, no gustaba las tendencias. Eso me tiene haciendo música. Y para mí, de momento se convierte en una lástima el hecho de que nazca tu sueño con alguna meta, con decir, yo quiero llegar acá, yo tengo que grabar con esta persona, yo tengo que lograr estos números, tengo que lograr estas colaboraciones porque siento que al momento que tienes una meta, no estás disfrutando tu trayectoria, no estás disfrutando tu viaje. Yo me disfruté mi viaje 100%. Yo les puedo recomendar que de verdad dan las cosas por quien eres, por quien te gusta, no por aparentar, que dan las cosas por tu ser. Tu ser es lo único original en todo el mundo. Te puedes parecer a todos los demás, pero tu esencia es original. Que sea 100% original y también responsable con tus actos y todo, porque el hecho de tener una cama de un cuerpo en frente también, implica una responsabilidad para toda tu audiencia. General de la Torre, de la Sede de Colima, el noticiero periódico. Me gustaría saber un poquito referente, ¿cuánto va a sumar el público el metraje? O si piensa que salga a la república. El viernes, el viernes ya está en YouTube, ya lo van a poder ahí checar. Mañana va a haber una primera aquí en Guadalajara y en Ciudad de México, en el cine. Se hay que equipar a los proyectos a los fans de este KAN y de esa manera van a poder disfrutar de este metraje que, honestamente, pues fue una chamba ardua. Ahorita te estaba platicando KAN de cómo nació. Pues sí, tal cual, así fue que hice un disco y luego nos juntamos y empezamos a ver cómo pones la primer rola. O sea, fue como hacer un rompecabezas, porque en realidad era un disco que no era como, ah, vamos a hacer una historia de un disco, sino él hizo su disco, malandro, que tanto se lo querían. Entonces, ahí fue un proceso de, a ver, juguemos con las piezas. Mira, esta canción está chida que siga luego esta y empezamos a crear una historia, una historia, una historia y afortunadamente se unieron varios talentos muy reconocidos del cine mexicano. También estuvo bien interesante convocar gente que aquí en Guadalajara y en sus redes sociales están pegando, como el caso de Chocholoco, que se animó y que de repente era como complicado para él porque no había actuado, pero y de repente ya lo tenían sentado en una mesa actuando con María Rojo, por ejemplo, o sea, nunca actuado en mi vida y de repente estoy actuando junto a María Rojo. ¿Recuerdas que me decías y cómo lo voy a hacer? Y ya fue como, disfrútalo, que fluya y el resultado fue muy bueno. También uno de los procesos que ahí les quiero platicar, que estuvo muy interesante, que ahora que tengan tiempo de verla se van a dar cuenta, nos pegamos muchísimo, hay tres rodas cuando Khan era joven y llegaron muchísimas fotos de gente que convocamos a un casting para alguien que se pareciera a ese Khan y neta llegaron así demasiadas fotos porque él compartió ese link y fue como de no, 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 hasta que encontramos así el ideal, lo van a ver y se van a asombrar, un asombré porque hasta tiene el mismo timbre de voz, es un chavo de Tijuana, está chulo, es un chavo de Tijuana que qué bueno que viene, viene a la premier, pero ahí se van a dar cuenta, incluso yo lo ubiqué porque por ahí me dijeron, oye, en Tijuana hay un guato que hace firmas, doctora, porque hace cosas haciéndose pasar por ese Khan, y dije, neta, y lo busqué, y cuando ya lo pongo a actuar, hasta el timbre de voz, esas cosas que dices, ah, sí existe alguien más que se parecía a mí por el mundo, lo bueno que estaba aquí en México, y bueno, me daría la respuesta, pero el viernes ya la van a poder verla, dura aproximadamente como cincuenta y tantos minutos, más cincuenta minutos por él, son diez rolas, es un disco, van a disfrutar un disco, pero lo que usted dice, chido es que aparte se van a enganchar ahí con una historia, está interesante. ¿Les tenéis que tomar un saludo en el guión o a contar algo que usted no se desculpa no diga? Dino a su lado, sí, este... ¿No hay ideas para ayudar a...? No, en realidad, la idea original es de él, nos juntamos, le hicimos varias sesiones, no fue como de que, ah, un día hay que echarle un chévere y ya salió, o sea, si fue una chamba de que yo le mandaba, el director también de Netflix, también él, él aportó ideas, pum, 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 o sea, se hicieron las cosas bien, bien pensadas y fue como de, ah, bueno, vamos a hacer las cosas, las vamos a hacer bien, y los talentos que vinieron, como el Felipe, ayudó un montón, ayudó un montón y bien agradecidos, lástima que no pudo venir, ahí estuve platicando con él y ya andaba grabando en el Ciudad de México, pero todos, todos al final aportaron su granito de vida. ¿Qué más? ¿Sale? Bueno, el chico de Ticuera se llama Miguel, ahorita ni me acuerdo de su apellido, ahorita te lo consigo, si es para una nota. Bueno, este, está María Rojo, está Luis Felipe Tabar, está Roberto Sonsa, que él si viene a la sombra, está Hugo Albores, está Guillermo Dorantes, está Zahid Sandoval, pues son como las cartas, bueno, vamos a llamarles así, ah, no, así, está Noel, su apellido es muy difícil, Noel G, lo conocen, es el Cholo que sale en todas las películas lindas, en Radio Furioso, eh, donde lo vean, lo vi, Héctor, 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 ¿Qué comentamos? Wow, la escena del equipo mexicano está mejor que nunca, hoy en día, lo vengo diciendo desde hace años, cada vez se pone más interesante, no creo que, no creo que cambie ni un rumbo ni nada, ya está bien marcado, de una escena que ya está bien consolidada, de muchos artistas, pero sí creo que es un par de aguas a decirle a los demás, miren en este mercado, no, Ice Cube es una, un monstruo en Hollywood, en el cine, hoy en día, y es una leyenda, en el tipo, es un doctor, tuvo una trayectoria en los noventas que hizo hasta cine porn, entonces, creo que todos, 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 podemos voltear también al cine, hoy, justo de lo que se está hablando detrás de la cocina con mi canal, Joshua, que están haciendo una ola de talentos y emergentes en internet, que ya no son las mismas caras que veíamos en la televisión, con Televisa, porque ya está acá durante décadas, ahora hay una hora de nuevo, está dentro, y creo que es una muy buena ventaja para todos los que nos ponen en la televisión. Oye, quiero hablar ahí, ahora que dijiste que qué sigue, también con mi canción, es muy bien chido que él actuó ahí, se sintió súper cómodo actuando, que en realidad fue muy bien, hubo un par de escenas que nos quedamos así asombrados de la manera en la que actuó, este, y ya hicimos otra peli, es como ahí, o sea, sale en otra peli de otro personaje totalmente diferente, ahí pronto van a ver trailers, pronto van a ver cosas, se animó a hacer una comedia, no ese can, sale totalmente otra cosa, pero así como rap actúa, o sea, eso está chido, y creo que eso fue un buen par de aguas de mi canción, que se animó a actuar y dijo, pues aquí para lo que sigue, y es lo que hablábamos, que él quiere seguir actuando, y eso está bien chido. Un texto. Estamos tan acostumbrados al uso de estas plataformas que pareciera bien fácil, no es solo Netflix, ya está ahí, y creo que Netflix es de las plataformas que yo he conocido a través de los años, después de trabajar con todas las plataformas a día, Netflix es la plataforma más especial con la cual puedes llegar a trabajar, que tiene muchos requerimientos, características, todo esto profesionalmente, técnicamente, con cámaras y con todo esto, logramos cubrir, pero aún así Netflix tiene parámetros como que, vaya, lo que yo no es una película, es un musical, no cumple las normas que tenemos, hubo muchas trabas que nos hacían más larga la proyección de la película, ya tenía dos años, no lo quisimos hacer más, seguramente lo que hablamos en los videos que hay actuales, seguramente después de la saga en YouTube y el impacto que genere, y las plataformas como Amazon y todas demás lo van a pedir, entonces, primero se entrena en YouTube y seguramente después también puede hacer más planaciones. Sí, en mi canal oficial de YouTube. Sabe el soundtrack también en Spotify, en Deezer, en iTunes y en todo, además sale en las páginas. Sí, se llama mi canción, malandro, lo llaman al estilo FSRama, el track de Malandre. ¿Alguna pregunta? Muchísimas gracias. Mira, lo que me ha ayudado, tengo una trayectoria ya de más de una década, durante esa década he hecho demasiados videoclips. Hay videoclips en las que te toca actuar del malo, en una chofer, en una alastas de astronauta, en otra alastas de doctor. Entonces, estaba muy relacionado ya con el canal. Otra que tengo a mi canal, Joshua, el que no sepa ese dato, y Joshua y yo crecemos juntos desde que nacimos. Él es de mi barrio, somos del mismo barrio, nos conocemos desde antes que él hiciera videos y desde que Andrew y yo me editara la música. Tenemos una continuación muy mágica entre él y la cámara y él detrás de la cámara. Nosotros, tres, la cámara, él y yo hacemos siempre un buen equipo. El hecho de traer a todo este elenco, por supuesto que Joshua me dio a tener a María Rojo, a Roberto y a esa gente que todos tres he sido viendo en la televisión. Pero también está rodeado de un equipo que sabe lo que hace y que, vaya, te ayuda a brillar aún así, ¿no? Te ayudan a corregir, a mejorar. Me lo hizo muchísimo más fácil, definitivamente. Ahora que he trabajado la última película, trabajar con todo ese elenco, te lo vuelve mucho más práctico y más cómodo. Te diviertes haciendo lo que haces y creo que eso se refleja al lado que lo estás haciendo no por trabajar, sino que estás disfrutando lo que estás haciendo y eso es lo que la gente aprecia a mi punto de vista. Sí, es una pequeña historia de cómo van a asignar las condiciones precarias que hace este personaje, cómo se desarrolla el punto de llegar a ser música y nos quedamos hasta ahí porque necesitamos, como les decía, una historia autobiográfica que sea desde mi nacimiento hasta donde queremos llegar, no lo menos llegar. Sí, es una comedia, se llama Basta, la protagoniza Zekan, Armando Hernández, Jurem, Paco Rueda, son tres, cuatro, ¿verdad? Y bueno, Isabel, Silvario Palacio, es Buenas de Liguo, Alvores, está también buena, es comedia, es de fútbol, y pronto, pronto hay ganas de esto. ¿Qué haces? Yo creo que sí, todavía está en proceso, ahorita le están haciendo la música, parece que la terminamos el mes que viene, pero pues estamos a septiembre, bueno, pues a agosto, septiembre. Yo digo que sí, este año también por ahí ya van a ver a Kahn en la comedia.